Y para que veáis cómo efectivamente los cantos de sirena de Arabia no son tal ni son lo que dicen ser una de las grandes leyendas del Real Madrid que salió precisamente la temporada pasada pensando que su momento había llegado y que le encantaría estar cerca de la Meca por su religión musulmana y todo este tipo de cosas, que es el señor Benzema, ahora resulta que se está arrepintiendo, se está haciendo otra casa en Madrid, o por lo menos la que tiene, la está reformando a lo bestia porque se quiere volver ya, porque no quiere continuar en Arabia y efectivamente se quiere marchar. Sabéis que han sido muchos los rumores que hemos venido escuchando al respecto de Karim Benzema, de que no iba a jugar con la litijada, de que no se presentaba a los entrenamientos, es decir, toda una serie de tramas que no sabíamos hasta qué punto involucraban a la estrella francesa y que de alguna manera no sabíamos hasta qué punto eran más o menos ciertos. Pues bien, ayer relevo, dio la campana, dijo efectivamente el jugador se quiere largar, que lógicamente lo tiene muy complicado, que tiene que pedir clemencia a Arabia, porque aquí el gobierno está muy metido en el tema del fútbol y que no es ni el presidente ni el entrenador a quien le tiene que dar o pedir explicación o permiso, sino que es al propio gobierno saudí al que le tiene que pedir perdón para volverse porque está muy decepcionado con el nivel de la liga árabe. Bueno, pues yo lo siento mucho, pero es que cuando sales del Real Madrid este tipo de cosas pasan. Mirad lo que decía el pobre Casemiro cómo lo está pasando en el United. Decían que ahora ya no vale nada, que es un jugador que se ha quedado prácticamente para los restos. Varane se ha ido del United, Sergio Ramos, pues ya lo veis, dando tumbos por todos lados. Bueno, Cristiano se salva un poco por el relumbrón que tiene él solo ya, porque él funciona solo. No necesita realmente a ningún club prácticamente, aunque no es lo mismo lógicamente que estar en el Real Madrid, donde yo creo que se hubiera quedado sin problema y hubiera seguido agrandando su leyenda. Os estoy seguro de eso. Que por un motivo, fijaos, si yo quiero un montón a Cristiano Ronaldo, pero quizá por un momento de pasión decidió dar un paso que en mi opinión no fue el acertado. Pero la lista es muy larga de gente que lógicamente se ha dado cuenta de lo frío que es estar fuera del Real Madrid. Hasta el punto de que el propio Modric yo creo que ha visto las barbas del vecino pelar y ha dicho, mira, yo me recorto lo que haga falta con tal de no salir de aquí.